Vamos a hablar de WhatsApp porque la inteligencia artificial está en todos lados, pero a nosotros lo que nos importa es no tener que pagar un servicio terciarizado y poder realizar distintas tareas sin la necesidad de pagar y además de instalar aplicaciones. Y en este caso te estamos mostrando la nueva inteligencia artificial de WhatsApp que la generó, la creó una empresa española que se llama Luz.EI. Empezaron a recomendar esto a través de Twitter y yo veía que la gente ponía en los comentarios esta página no será un phishing, no será algún tipo de estafa, les digo que no. Vos entrás a lo que es, ponés directamente en Google Luz.EI y te aparece esta página. Directamente vos pones empeza ahora y te va a redireccionar a un número de teléfono a través del WhatsApp. ¿Vieron? Por ejemplo, como tienen con Boti, con Pami, con todas estas inteligencias, estos chatbots de cada una de las empresas, por ejemplo, de mismos estatales. Bueno, esto es una inteligencia artificial. Entonces, lo que vos hacías antes con JCPT, le pedís a Luz, que así se la denomina, yo te digo, un poco me da miedo la cara que le pusieron a la chica. Pero bueno, lo importante acá es que cada vez que le escribís te va haciendo devoluciones. Vos también lo que le podés preguntar es que te transcriba los audios. Lo probé, realmente funciona. La otra vez mostramos que era un proyecto acá de argentinos que habían realizado sobre un chatbot que tenía una parte de este modelo freemium, ¿no? Que al principio lo hace gratis y después tenés que pagar un fee, tenés que pagar un monto mensual. En este caso es totalmente gratuito. Y te digo, no solamente hace la transcripción de los audios, es decir, de audio a texto y viceversa, sino también vos le podés pedir distintas tareas que te las va a solucionar. Así que si no conocías esta página, directamente entras desde el buscador, ingresas a la página, pones Empiezas Ahora y empezás a chatear con Luz.